Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Señores, el día de hoy tenemos un haul que me encanta porque son de ropitas así todas cozy, para estar en la casa, cómoda. Bueno, en verdad no todo es para estar en la casa, pero sí me enfoqué en pedir cositas así como esta. Volvemos a la tradición de utilizar para grabar la misma ropa del haul. Y miren esta que me encanta. Miren, ya está empezando a ser como que un poco de frío. También me encanta como ponerme esta ropa, tener la casa toda limpia, prender una vela, trabajar así. Me encanta. Es como que estoy cómoda, pero no estoy en pijama, porque yo no puedo tener pijama en la casa. Pijama y trabajo, la dos cosas en mí no funcionan. Así que me gusta pedir ropitas así como esta, que son cómodas, bonitas y me siento como arregladita cuando la utilizo. Así que por esa razón me pedí este set en size small. Me encantó el color. Se siente así como tan suave y se ve tan bonito que me fascinó. Les dije que pedí dos y aquí está el siguiente, solo que este es de pantalón y topsito, pero así como que de tiritos. Porque también a veces en la casa no tengo el aire prendido y no está haciendo tanto frío. Así que cuando vi esto me encantó y obviamente que lo pedí por esa razón. Para terminar con las ropas de la familia peluche, me pedí esto también, que vendría siendo tipo como un coat, pero realmente no quita mucho frío. Creo que para esta temporada de otoño está súper bueno, principalmente para los días que está frío, pero no tanto. Porque tú te sientes tan cómoda. Me gustó mucho porque es largo. Tiene bolsillos. Ustedes saben que todo lo que tiene bolsillos a mí me encanta. Y estaba en muchísimos colores. Bueno, como cinco colores creo más o menos. Yo obviamente cogí este, que es el color más clásico en mi opinión. Por fin, para mostrarles el coat que llevo utilizando ya mucho tiempo, porque me lo pedí ahora en marrón. El otro coat me lo pedí en color como camel o beige más o menos. Y bueno señores, ustedes siempre que me ven esto en Instagram me preguntan que de dónde es. Obviamente de ching. Y me lo pedí el mismo size del pasado, en size medio, para que me... Esto es oversize, por cierto. Pero a mí me gustó porque me queda súper grande. Yo me siento muy libre cuando ando con este suéter o este coat. Y señores, está de muy buena calidad. De verdad que se los recomiendo. Me encantó la calidad. Me quedé súper sorprendida. Y el material está bueno. Abriga. O sea, es demasiado bueno. Demasiado, demasiado cool. Esto me gustó mucho. Ya saben que me gustó tanto que lo pedí ya en otro color. Pasemos al statement piece, en mi opinión, de este haul. Que es este pantalón. Oh my goodness. Este pantalón es tan hermoso. Es demasiado bello. Me encanta. Ustedes si me siguen en Instagram. Siempre hablo de Instagram, pero es que publico muchísimo por allá. Pero bueno. Si me siguen por allá, se habrán dado cuenta que últimamente ando en este tipo de pantalones. O sea, este estilo ando súper in. O sea, me lo he pedido en todos los colores que tiene Zara, que tiene Chin, Bershka. Y este me encantó porque siento que es súper diferente, miren. Es así, como tipo palazo, baja recto. Pero aquí tiene un abierto que me pareció demasiado hermoso y súper diferente. También me gustó que viene con su propia correa. Vendría siendo como un lacito y un cordón más o menos. Y me encanta porque tiene también bolsillos. Este lo pedí en size small y me quedó perfecto, señores. De verdad. Si quieren un pantalón así como muy lindo y que va a llamar la atención de cualquier outfit, pidan este, que me encantó. Y por cierto, también tiene bolsillos en la parte de atrás. Y amo, amo, amo demasiado este pantalón que está aquí. Lo único malo es que solo lo tenían en este color, el cual me encanta. Ya se podrán haber dado cuenta. Pero me gustó tanto que me gustaría tenerlo en un color básico. Vamos a ver si más adelante sí lo agregan a la página. No me pedí muchos bottoms. Solamente esos tres. Y bueno, obvio. Un básico, una faldita negra. Esta me gustó. La pedí en size small. Hubiese preferido que me quede un poquito más justo. Si van a pedir esta, pídanla un size menos para que le quede bien apretadita. Porque me queda, o sea, como que puede quedar más apretada. Y anyways, esto tiene muchísimo stretch. Así que le va a quedar perfecta. Y también me pedí esta falda. Yo estoy súper obsesed con el Shein Premium. O sea, la calidad es mucho, mucho más buena. Y tiene diseños demasiado hermosos. Me pedí esta falda como para Navidad. No sé, van de valla en Navidad. Pero no sé, como que el color me da muchísimo, muchísima Navidad. Y está demasiado linda. Es totalmente mi estilo. Se parece a una que pedí el año pasado. Pero la del año pasado sí que era como que en terciopelo. Y era un poquito más corta. Esta es más larga. Y es en tela así como de licram. No es tela de licram. En verdad no me sé el nombre de la tela. Pero es una tela así que tiene demasiado, demasiado span. Y está demasiado linda. Y señores, aquí un montón. En serio que es un montón de suéteres. Díganme si yo soy la única. Pero cuando el invierno pasa, obviamente yo limpio mi closet para cambiar la temporada. Porque los suéteres ocupan muchísimo espacio. Y mayormente yo me quedo tal vez como con uno, dos, tres o cuatro. Y la mayoría o los regalo, o los dono, o los vendo en tipo. Por eso siempre que entra la temporada nueva, tengo que comprar cosas nuevas. Porque yo no me gusta acumular. Y por esa razón, tengo este montón de suéteres que verán aquí. Pero que están demasiado cool. Yo estoy mucho en la onda ahora como de los outfits. Un poquito más simple. Me gusta así como menos colores. Que se vean las cosas como más armónicas. Y esta ropa me encantó. Esto es lo primero. Pero también de Shein Premium, si no me equivoco. Le voy a dejar todos los links allí debajo. Y eso le da toda la info. Pero sí creo que esto es de Shein Premium. Y me gustó bastante. Aquí delante tiene el logo de reciclaje. Pero dice Premium. La tela está súper buena. Y de este suéter en específico, lo que más me gustó es esto. De aquí abajo. De aquí abajo puedes ajustarlo para que te quede más alto, más bajito. Para que te quede más abuchadito. Le das la forma como de la cintura. Y está súper cool. También tiene capucha. Que me encantó. Para seguir con esto del reciclaje. Yo no sé si es como una línea nueva. O no sé. Pero todo con el reciclaje. Y miren lo que le digo de lo simple. O sea, lo tiene en el mismo color. Solo que esto sí ya está como por fuera de la tela. Es una tela, una textura diferente. Como de peluchito. Y también, este dice Comfy. Está demasiado cool. Este me gustó porque es como ancho. Este sí ya es un poquito como más largo también. Y este me lo pedí en size medium. Para que me quedara así como que un poquito más flojo. La verdad está demasiado cool. Me gustó demasiado la calidad, número uno. Y dos, el diseño. O sea, que todo sea marrón. Para que se vea mucho más simple y bonito. Por otro lado, obvio, un crop top. Está este en tono beige. Que me fascinó. Aquí dice homo, yomo. Yo no sé qué significa eso. Pero me pareció demasiado cool. Lo tiene en letras blancas delante. También en relieve. Pero este ya es un relieve como diferente. No sé. Una textura diferente. Y me gustó muchísimo. Esto también es de chin premium. Y por último, pero no menos importante. Pero sí muy simple. Me pedí. Este ya es como un... Oh my God. O sea, yo lo pedí. Porque obvio, me encanta este color. Pero ahora que lo toco, me llegó. Lo siento. Creo que va a ser algo como que no me voy a quitar en la casa. Es tan suave. Tan, pero tan suave. O sea, ustedes no se lo pueden imaginar. Y extiende como ustedes no se imaginan. Se siente frito. Yo sé que esto yo me lo voy a poner muchísimo en la casa. Obviamente que para salir también. Pero de tan cómodo que es, sé que me lo voy a poner bastante aquí en mi casa. Y la verdad me gustó mucho. Esto también, si no me equivoco, es premium. Sí, es premium también. El sello de premium mayormente lo tiene abajo. Y viene con etiquetas. Así, por ejemplo, como este. La ropa normal de chin no viene con etiquetas. Y también la bolsa donde viene dice chin premium. Esos son los cambios que he notado que tiene la ropa también. O sea, como en la parte del empaque. Y nada señores, cuéntenme allí de abajo cuál fue su pieza favorita. A mí me fascinó el pantalón. Así, el color lila. Me encantó. Esa fue mi pieza favorita de todas. Y esto, obviamente, por la comodidad. Y nada señores, cuéntenme allí de abajo cuál es la de ustedes. Recuerden que nos vemos en el siguiente video. Y que los quiero mucho. No olviden seguirme en Instagram, suscribirse, comentar, dar like. Y nos vemos en la próxima. Bye.